hola mío de youtube que tal estáis aquí habla máximo hoy bueno me acaba de llegar un pedido vale hice un pedido estaba esperando a ver cuál es que tengo estoy a las piernas de otro vamos a ver si por si acaso enviaron todo aquí pero no creo vamos a ver estoy tan contento que lo esperaba estamos ansiosos del pedido a ver cuál es que pedí varias cosas y a ver cuál es si no mañana debería llegar otro también es de mi compañera de mi compañera chico de la dueña el aloe vera con el té una proteína un balde de la vanilla una crema y el shaker vale muy contento la verdad el aloe vera vale de melocotón para el extranimiento el té diurético también para adelgazar el shaker vanilla y una proteína vale eso para digamos control de peso y la crema está muy bien para los dolores y esas cosas y unos shaker vale para el batido ok bueno veía que tiene que llegar el mío yo pedí dos tienen que llegar dos vídeos más así que bueno vamos a ver venga chao chao